¿Qué tal gente? Esto es Planos Subjetivos, yo soy Gini y hoy les vengo a hablar nuevamente de esta serie que a varias personas nos tiene cautivadas pero lo más sorprendente es que por momentos nos hace replantearnos de qué lado estamos o cómo queremos que termine esta historia es decir, que ellos estén juntos, que él sea destronado o que a él lo termine asesinando es una serie que literalmente juega al Badoo con el espectador pero en general lo hace desde la perspectiva de Hisu porque después de los primeros cuatro episodios el público medio que se siente igual de traicionado que el personaje de ella pero como saben y se imaginan a medida que la trama avanza vamos entendiendo mejor al personaje del rey, su deber y el por qué hizo lo que hizo pero bueno, como habrán visto en la miniatura en este video voy a hablar con spoilers pero de una manera progresiva porque sé que no todos estamos al mismo ritmo por lo que voy a dividir este video en seis apartados donde primero me gustaría arrancar haciendo un desglose de los personajes para luego profundizar en la trama, su rol y su desarrollo ya que anduve viendo y leyendo por ahí que los cargos y jerarquías son un poco confusos porque se mezcla esto de que haya varias reinas y príncipes así que no perdamos más tiempo y arranquemos a hablar de esta hermosa y adictiva serie que se llama Cautivar un Rey Arranquemos por el Palacio Real tenemos al actual Rey Ji-in, su mano derecha que siempre lo cuida, Shu San-hua y la cortesana Lady Dong que fue la que mintió para que él sea coronado Ji-in está casado con la reina Oh aunque parece que fue para mantener las apariencias y para que su madre, la reina viuda, no lo moleste más aunque como veremos lo seguirá haciendo porque está obsesionada con quitarse de encima a sus nietos los hijos del anterior rey, es decir su hijo mayor esto más que nada es porque quiere mantener el poder dentro de su familia y siente que esos príncipes tienen más apego a la familia Kim que a la familia Park que es el linaje de la reina viuda y por eso se la pasa conspirando con su hermano el director principal Park Jong-wan que parece que con el correr de los años en el poder él se convirtió en el nuevo villano manipulador junto a su hermana sus dos grandes secuaces en todo con los que comparte el poder por puras apariencias son Oh Woo Wan, es decir el padre de la esposa del rey y Min Ji Wan que tiene a su hermano menor trabajando para ellos que es Ming San-hyeo y es fácilmente reconocible porque es un poco el alivio cómico de la serie otro de los grandes villanos que es fácilmente reconocible es Shu Hyun-bo que fue el que conspiró primero en contra del rey actual y luego a favor para exponer el complot lo nombraron gobernador pero aspira a obtener un cargo más alto y veremos que poco a poco lo está logrando siendo como una víbora que se va enroscando y pasa desapercibida hasta que ataca cuando menos lo esperes después tenemos a la familia Kim o a lo que queda de ella durante los primeros cuatro episodios el ministro de guerra Kim Jong-bae había elaborado todo un complot para quedarse con el poder y tomar decisiones en nombre del heredero directo del rey Shizun esto era porque era la esposa del rey conocida como la reina Kim una vez que muere el rey Shizun se expone el complot Ji-in mata a Jong-bae, asume el trono y exilia a la reina Kim también al hermano de ella, el joven Kim Myung-ha a servir como ayudante en los límites del reino la reina Kim tenía dos hijos, la princesa Shan-gri-yong y el príncipe Mun-seong los cuales quedaron a cargo de la reina viuda por ende estos chicos que son príncipes también son los primos de Myung-ha el cual regresa y es nombrado sexto secretario lo cual nos lleva a nuestro último personaje y el más importante Kang-hi-su que se hace pasar por Mon-gu quien se va a aliar con Myung-ha y además tiene la ayuda de Chu-da-ha un guerrero espía que era el amado de su difunta amiga y había sido descubierto por los kings y por eso tiene esa cicatriz cree que la persona que reveló su identidad fue el mismo Ji-in Yage-un-yong es una de las antiguas doncellas que ahora sirve en el palacio y la que le cuenta todo Sidong y Yeon-jiné fueron quienes cuidaron a ella durante todos estos años sabemos que hay muchas diferencias para bien como para mal entre el mundo de oriente y occidente pero hay que aceptar que los orientales tienen mucha más historia que trasciende miles de años donde muchas de sus prácticas pasaron de generación en generación hasta el día de hoy por ejemplo, sabemos que las artes marciales para ellos son un ejercicio tanto para el cuerpo como para el espíritu y por eso es que hay incontables historias que se basan en muchas de estas prácticas pero también existen ejercicios que cultivan el intelecto de una forma recreativa como lo es el Baduk un juego de estrategia del que se tiene registro que apareció en Corea en la época de los tres reinos que va desde el 57 a.C. hasta el siglo VII d.C. es un juego de mesa donde se enfrentan dos jugadores, cada uno con sus propias piezas a las cuales se les llama piedras, las cuales tienen la misma forma y poseen el mismo valor uno de los jugadores tiene las piedras de color negro y el otro de color blanco el nombre del juego se traduce como rodear ya que el objetivo es encerrar con las propias piedras al contrincante y capturar el mayor territorio posible en ese tablero es un juego con reglas simples pero que tiene su complejidad a la hora de elaborar estrategias sobre cómo colocarlas ya que acá las piezas son todas iguales y con un único movimiento que es ubicarlas en el tablero tiene una riqueza de pensamiento que se estudia y se aplica en estrategias militares económicas o políticas durante generaciones les explico un poco esto porque es sumamente interesante cómo la trama de la serie se basa esencialmente en este juego todos los personajes son introducidos en la historia como piezas de juego que están constantemente queriendo atrapar al otro no solamente hablo de la trama principal entre el rey y Jisoo sino también en cómo la cortesana, la reina viuda, el director y los miembros de la corte real se desarrollan dentro de la serie todo el tiempo están tramando cómo quedarse con el poder cómo manipular a los demás a su favor o en qué momento los personajes revelan cierta información y esto también tiene relación en cómo el director elige contar esta historia muchas veces se nos presentan situaciones complejas donde pensamos que van a descubrir o atrapar a tal personaje pero siempre hay un as bajo la manga o algo que no se nos había contado y funciona como una jugada de Badoo que sorprende al espectador o le genera alivio porque su personaje se salvó aunque también hay momentos en los que no se puede evitar el conflicto y da como resultados escenas que son muy dramáticas u otras que son muy tiernas repasemos rápidamente qué fue lo más importante que pasó en estos cuatro episodios se nos muestra que Jisú sobrevivió al corte y la caída por el río y luego de tres años ella llega bajo la identidad de Mongu con la idea de vengarse del rey Jin por haberle dado la espalda en aquel momento y aprovecha la oportunidad de que el rey creó un nuevo cargo en el palacio que es el de maestro de Baduk donde la persona designada vendría a jugar Baduk inmediatamente cuando el rey lo llame obviamente ella lo consigue porque es la mejor esta posición le va a permitir a Jisú estar en el palacio y poder empezar a buscar más aliados para su causa obviamente el primero que se suma es Myung Ha porque estaba enamorado de ella y además la reconoce de inmediato y además él cree que su primo es el legítimo heredero en la mayoría de estos episodios se va a hacer énfasis en cómo se entretejen las manipulaciones de los tres Wan para sacarse encima a Mongu y cómo ella intenta evadirlos mientras hace avanzar sus planes el problema es que pasar tanto tiempo juntos hace que reaparezcan sus sentimientos y el rey también se sienta conflictuado por la atracción que siente por Mongu hasta que en un momento descubre la verdad es así como a la mitad de temporada es la gran revelación de que Mongu es en realidad una mujer le roba un beso y luego él se lo corresponde en una de esas escenas lentas llenas de ternura con lágrimas en los ojos cambiando completamente el rumbo de la historia otra vez y dándonos una de las escenas más tiernas que vamos a ver en esta temporada luego de esa tierna escena en el siguiente episodio se revela que él había mandado a Sangua para que busque a Mongu y lo liberen ya que consideraba que él era su mano izquierda que tuvo que cortarse para poder ascender al trono y ahora su única persona de confianza que le quedaba era su mano derecha que es Sangua ya que no pudieron encontrar a Mongu a partir de acá la serie empieza a transitar por otro camino y se intensifican más las tramas de conspiración y manipulación de todos los que están en el palacio primero tenemos todo el conflicto de la sustitución de la princesa Jangry Gyeong por la cortesana Bunggyeong que a pesar de que el director principal Wan lo haya descubierto el enviado del emperador ya había visto a la sustituta por lo que no se podía dar marcha atrás porque si no iniciaría una guerra entonces el rey al considerar eso decide no hacer nada no castigar a nadie y cuidar a la princesa en algún lugar secreto y cuando todo parece estar un poco más tranquilo la reina O se enferma mucho más sin posibilidades de recuperarse lo cual genera que todos los miembros de la corte muevan sus fichas tras las sombras para no quedarse sin poder y acá hay que hacer tal vez una aclaración rápida de por qué sucede esto el director principal tenía a sus dos secuaces siempre cerca como una forma de que el pueblo no lo vea como un codicioso que quería todo el poder para su familia sino que le había dado cargos importantes a otros miembros de familias obviamente esto para tenerlos bajo su control Ogu Wan es el padre de la reina actual pero al morir y no haber dado ningún heredero su familia pierde completamente su posición en la corte lo más indicado era que algún familiar de Min Ji Wan sea la nueva reina pero el director Park estaba cansado de compartir el poder y por eso le ofrece darle un puesto a Yu Hyun Bo a cambio de alguna de sus sobrinas sea la futura reina ya que este hombre le resulta mucho más fácil de dominar que cualquiera de los otros dos Hizu planea que el rey nombre como heredero al príncipe ahora que no tiene esposas ni hijos como para asegurar el trono y utiliza la guerra interna de los ministros de la corte para hacerlo y convencerlo lo cual termina siendo y cuando el director Park lo enfrenta para decirle que está loco al dejar que eso suceda vemos las verdaderas intenciones del rey Jin y seguramente nos partió el corazón a todos con esa confesión de que solo lo nombró para dejar tranquilo al pueblo y a todos pero luego de un tiempo lo iba a expulsar y si era necesario lo mataría con tal de mantener el poder a él y al que se lo interponga una conversación que seguro nadie se esperaba e imagino que a todos les cayó como un balde de agua fría igual que al personaje Hizu que estaba oculta escuchando todo esto y eso le rompe el corazón y decide aceptar la trampa de Chudar Ha para asesinarlo llegué a un punto en el que no sé qué me puedo esperar con esta serie realmente me fascina los cambios argumentales que tiene y cómo juega con las expectativas de los espectadores luego de esa revelación de la personalidad del rey Jin la verdad no sé qué esperarme quisiera creer que solo lo dijo para tranquilizar a su tío pero creo que el poder siempre termina consumiendo un poco a las personas y en lo personal me gustaría que todo derive en un final mucho más trágico pero bueno como dije realmente no sé qué pueda pasar y dudo que pase eso bien en este episodio recién salido de nuestra querida Corea del Sur vemos como el rey acude a su cita nocturna con Hizu que en realidad era una trampa pero ella no puede hacerlo y se interpone frente a la espada de Chudar Ha a quien rápidamente arrestan y ella cae inconsciente durante todo este episodio se van a plantear un montón de dudas sobre cómo puede continuar la trama si el rey va a castigar a todos los implicados pero no pareciera que eso fuese así algo que hay que destacar es que la figura de Kim Myung Ha crece ya que su primo ahora es el heredero y se empieza a plantear sospechas de si esto en realidad fue algo planeado por parte de él y sobre el final de este episodio se hacen una catarata de revelaciones que no hay corazón que aguante porque el rey dice que manejó todo para que Mungu se ponga del lado del príncipe y lo ayude inconscientemente a nombrarlo como heredero que era lo que él realmente quería más allá de lo que escuchamos anteriormente y mientras estamos procesando esa información se revela que el padre de Jisú está vivo que había sido liberado en el camino pero decidió quedarse tomar una nueva identidad y servir como espía para el rey y si con esto no era suficiente también descubriremos que Chudar Ha es una pieza importante para atrapar a la persona que había puesto en peligro al reino hace 3 años que todo parece apuntar que es el tío del rey el director Park Cautivar un rey se está transformando en mi que drama favorito en lo que va del año porque tiene muchas cosas interesantes más allá del drama está bien contado logra emocionar, sorprender y que cambiemos de bandos es decir, en un episodio odiamos a Ji-in y después lo queremos y nos cae mal que Jisú quiera boicotearlo es una serie que genera muchas cosas con actuaciones de lujo llenas de matices donde los personajes varían mucho sus estados de ánimo y transmiten muy bien todo lo que el director quiere que el espectador sienta en cada escena donde refuerza las emociones con la banda sonora indicada pero bueno, en el próximo video que posiblemente salga el lunes 4 de marzo hablaré de estos últimos 3 episodios si no sale el lunes intentaré que salga esa semana medio que mis vacaciones se terminan y estas dos semanas que vienen salen un montón de cosas nuevas y además se vienen los Oscars pero bueno, nada, trataré de cumplir y traer mi opinión final de esta serie que la verdad me apasiona si llegaste hasta este punto del video te lo agradezco muchísimo espero que les haya sido útil y como ya saben, cuídense y espero que tengan un lindo día ¡Gracias! 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 ¡Gracias!